Santa Bárbara bendita Pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llévanos hasta tu altura Con alegría y ternura quiero llevar mi tonada Allá tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y a tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que venga con tu fluido, mi sagrada bendición Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango Oye, que viva Chango, ay que la timba comenzó Que viva Chango, Chango, Chango Que viva Chango Si a carajo dijo el santo, mira y en la rumba se coló Que viva Chango, Chango, Chango Pero que mira, mira, mira No temвонar con el tema Caribe Que la brujería la traigo yo Que viva Chango, Chango, Chango Oye como dice que al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga, dice Al que Dios se lo dio Se lo dio San Pedro se lo bendiga Al que Dios se lo dio Y tú no digas que no, que no, que no, que no Al que Dios se lo dio Se lo dio San Pedro se lo bendiga Y yo mira caballero y a la rumba se formó dice Que Dios se lo dio, sapeno se lo bendiga Santo no tiene la llave y yo traigo el huevo antor Que Dios se lo dio, sapeno se lo bendiga Pero que mire no te metes con el tema caribe que la brujería llegó Que Dios se lo dio, sapeno se lo bendiga Que yo me voy pa' la loma, yo me voy con mi bongón Sabala, 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 chango